¿Te gusta Elvis Presley? Claro. ¿A quién no? ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento a Priscila Villa. Vamos a un sitio más tranquilo. ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? ¿Las mujeres se le echan la cima? ¿O té mi hija? Le he cogido mucho cariño a su hija. El pelo negro y más maquillaje de ojos. No sé si me gusta. ¿Cómo que no sabes si te gusta? No es como te imaginas. Corren muchos rumores sobre vosotros. ¿Tienen algo de verdad? Necesito una mujer que entienda que estas cosas pueden pasar. ¿Serás esa mujer o no? ¿Hay algo que me estés ocultando? ¡No tengo nada que ocultar! Tienes todo lo que una mujer necesita. Quiero una vida propia.